Y estamos en el estudio junto a Alexandra Bond, quinesióloga que me acompaña al lado y un poquito más allá está Mariana Muñoz, quinesióloga también de Trinefest. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros para hablar de un tema, fíjate, que preocupa bastante, sobre todo en épocas de verano, ¿no es cierto?, donde las piscinas, los ríos, los lagos son mucho más utilizados por las personas y también las playas, pero no está exenta de riesgo y peligro. Y uno de los peligros que vemos, ¿no es cierto?, desde la traumatología y desde la realización también, por supuesto, son las lesiones a nivel cervical, lesiones mebulares en el cervical por los piqueros, ¿no es cierto?, se tiran en superficies que son muy bajas, golpean, tienen flexiones forzadas de su huellito y terminan, ¿no es cierto?, con problemas graves. ¿Podríamos explicarle a la gente? Me gustaría que ustedes lo hicieran, ¿les parece?, ¿qué es una lesión cervical y cuáles son las complicaciones, los problemas que se presentan? Bueno, una lesión medular, en el fondo, es cuando tenemos este golpe que, como tú bien decías, aumenta un poco en el verano por el tema de las piscinas, los piqueros mal hechos, también por las fiestas que aumentan los accidentes de tránsito, ya se produce una fractura, en la médula espinal, a nivel cervical, o sea, a nivel del cuello, y esta fractura conlleva una lesión en la médula, que la médula pasa por dentro de las vértebras. Exacto. Esta fractura, o sea, esta lesión no siempre es total, puede ser parcial, o no siempre es toda la médula la que se daña, ya, y este, las lesiones cuando son a nivel cervical, te pueden dañar sí o sí piernas, tronco y brazos. Claro. Depende, ya algunas pueden ser brazos, pero algunos segmentos del brazo, y otra depende de la altura de la lesión, ¿cuánto te va a dañar también la movilidad en los brazos? Claro. Impresionante porque la naturaleza, ¿no es cierto?, nos creó con algo que es muy importante, que es nuestro cerebro, el cordón espinal, la médula espinal, ¿no es cierto?, que está protegida por esa estructura que estamos viendo en pantalla, que es la columna vertebral, que es una estructura rígida, impresionantemente poderosa, y que alberga dentro de la médula espinal justamente un estuche protector, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, en estos accidentes, actúa inversamente, es decir, estos mismos huesos se transforman en unas verdaderas cuchillas, ¿no es cierto?, una cizalla que rompen, seccionan la médula, y como tú bien decías, pueden ser de repente secciones parciales, pueden ser secciones completas, pero finalmente van a producir un daño en algún lugar del organismo, ¿no es cierto?, ahora, podríamos definir también, sería súper bueno hacer las definiciones, mucha gente se confunde con términos que son, por ejemplo, la tetraplegia, la paraplegia, hablemos un poquito de la definición, ¿te parece, Mariana, en cuanto al daño? Sí, lo que pasa es que en la lesión medular se produce un corte a nivel del segmento, puede ser a nivel de la vértebra C6, por ejemplo, porque están enumeradas del 1 al 6, y desde donde se produce el corte, de ahí todo hacia abajo se pierde la comunicación, entonces si es completa o incompleta, se pierde o parcialmente o completa la información, y puede afectar la parte motora, que es como lo de movimiento, y puede afectar la parte sensitiva, y puede haber una alteración de la sensibilidad, de que no siente el tacto, no siente presión, no siente temperatura, o hay algunas partes que siente más, otras menos, o puede sentir muy sensible, entonces cuando se le pasa un poco la mano, puede sentir muy molesto. Incluso como dolor. Ahora, una pregunta, desde el punto de vista de la recuperación, nosotros entendemos que esto es un problema grave, que afecta a personas hoy día, lamentablemente, y especialmente en épocas estivales, ¿de qué depende la recuperación? Usted me ha nacido obviamente del daño, de la intensidad del daño y todo, pero hoy día la rehabilitación permite mejorar a estos pacientes, pacientes que a lo mejor de repente dicen, pucha, vos tenés que estar en una silla de ruedas, ponerlos de pie, por ejemplo, cuéntanos un poquito sobre la rehabilitación. Sí, mira, la rehabilitación sí efectivamente depende de cuánto daño va a tener la persona, por eso cada persona con lesión medular es un mundo absolutamente distinto, por eso yo siempre le digo a los pacientes, no se comparen, porque son todas distintas, a algunos les daña más el tema sensitivo, a otros más el tema motor, a otros el tema del sistema autónomo también, que regula como los latidos del corazón, la transpiración, todo ese tema. Entonces ahí depende del tipo de lesión, cuánto vamos a llegar a la rehabilitación, ¿ya? Un tema de la rehabilitación súper importante es estimular esta musculatura con parálisis, ¿por qué? Porque las lesiones medulares no sabemos, necesitan, a ver, nuestro sistema necesita que lo estimulemos, como oye, tienes que moverte, que se active la musculatura correspondiente, para generar nuevas conexiones neuronales, porque las neuronas o las conexiones de la médula espinal que se cortan, se mueren, se mueren, pero ahí se pueden generar nuevas conexiones con los otros cablecitos que ya quedaron. Van buscando, van buscando, ¿no cierto espacio para ir conectándose? Exactamente, pero la única forma de hacer eso es estimular a nuestro sistema nervioso, oye, a generar necesidad, exactamente, a generar la necesidad, por eso es importante siempre que en terapia se pongan de pie, que ojalá que logremos estimular que se contraiga la musculatura correspondiente al realizar algún ejercicio, es como volver a enseñar el sistema, si es que no le tratamos de enseñar no van a sentir la necesidad tampoco de hacerlo. Fíjate que es bonito porque es muy, hablamos de la neuroplasticidad, ¿no? de este sistema neurológico que es capaz de empezar a adecuarse, pero es clave lo que tú dices, o sea, tenemos que generar necesidad para que el sistema vaya respondiendo y donde no existe, exista. Te quería preguntar, María, de tu experiencia personal, ¿recuerdas si traemos a tu mente hoy día algún caso de rehabilitación de algún paciente con este diagnóstico que te haya llamado la atención, donde la recuperación haya sido importante? Varios casos, porque muchos pacientes son súper jóvenes, además que el diagnóstico es súper lapidario, entonces voy a quedar siempre en silla de rueda, y por eso, como decía Alexandra, hay un mundo de posibilidades, entonces hay pacientes que han avanzado mucho más de lo esperado, y otros que realmente va mucho en la motivación, y de cuánto estímulo externo nosotros le demos al cuerpo para que empiece a despertar, para que empiece a generar nuevas conexiones, y empiece a recuperar función. Hay veces pacientes que no entienden por qué los paramos, tratamos de hacerlo caminar a pesar de que no sienten sus piernas, o que no activan, porque también es bueno estimular la parte como de receptores de las articulaciones, mejorar el metabolismo, algunos tienen otras complicaciones, les cuesta ir al baño, y todo eso se puede mejorar también con otro tipo de terapia, y siempre es bueno un paciente viper estarlo. Ahora, claramente del tratamiento convencional del que estamos conversando, pero quiero pasar a Trinfest, hoy día, para este tipo de pacientes, para este tipo de lesiones en estos pacientes, ¿cómo aporta la tecnología a Trinfest? Mira, lo bueno es que, casi siempre la terapia está dirigida como a hacer un ciclo goma, algún ejercicio como aeróbico, de brazos, porque es lo que ellos más activan, porque generalmente hay lesiones más bajas, porque las piernas sí o sí va a afectar, pero hay algunos pacientes que tienen indemnes en la parte como de brazos, entonces lo que se hace, es hacer como harto entrenamiento vigoroso, pero no es lo mismo, o el mismo gasto cardíaco, entrenar brazos, que entrenar piernas, entonces tú dices, ¿cómo voy a entrenar piernas si no las mueves? Entonces hemos puesto a algunos pacientes, por ejemplo, a un remo o una bicicleta asistida, y podemos asistir con el equipo de electroestimulación, para que active la musculatura, justo en los ciclos que necesita mover, como cuando tengo que estirar la rodilla, o flectar la rodilla, y va a activar justo en ese momento exacto, y va a permitir que se pueda hacer un ejercicio más aeróbico, y eso va a mejorar otros aspectos, en cuanto al metabolismo, o la reeducación cardiovascular del paciente. Claro, es importante porque la gente con lesión medular, generalmente se muere, la expectativa de días más corta, por problemas cardiovasculares, la mayoría se muere por problemas cardiovasculares, entonces entrenar esa parte es súper importante. Qué importante, darle énfasis, fíjate, son cosas que de repente las personas no piensan, pero desde la rehabilitación, claramente que están las empujando, para lo que dicen, tomen conciencia de eso. Exacto, entonces los objetivos con el equipo TREINFES, va a depender de cada usuario en particular, algunos efectivamente la meta va a ser llegar a caminar, pero otros quizás va a ser mantener la capacidad cardiovascular, o mejorar la masa muscular, para evitar heridas, escaras, o hartas complicaciones que tienen las personas con lesión medular. Pregunta, qué hacemos con las personas que hoy día nos están mirando, de distintos lugares de Chile, y que tienen un pariente, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que está con este problema. Estamos en Santiago, hoy día la sede de TREINFES está en Santiago, ¿cómo generamos asistencia, cómo ayudamos al resto de nuestro país, a Chile entero? Invitar a las personas que puedan visitar la página, y también se pueden contactar a través de nuestro mail, o llamar directamente por teléfono, y nosotros los orientamos de cómo podemos ayudarle, cómo podría ayudar el equipo, y también hacemos una evaluación, todos nuestros pacientes hacemos una evaluación, algunos pacientes que se complican más, porque son de regiones, también existe la posibilidad de poder evaluarlos a domicilio. Y a ser a regiones, espérate, tengamos en eso Mariana, qué importante, qué lindo lo que está diciendo, TREINFES tiene un equipo que puede asistir directamente en Santiago, pero son de regiones que viajen, de repente hay personas que pueden tener, no sé, algún pariente que los puede alojar por un tiempo, pero el hecho es que no, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y ustedes tendrán también la capacidad de poder ir a regiones para poder hacer la evaluación en esos puntos? Sí. Buenísimo. Perfecto, hacen la evaluación, ustedes, ¿no es cierto?, dicen, este va a ser el esquema de trabajo, el esquema de terapéutico y la evaluación, y a distancia ustedes pueden hacer seguimiento entonces a este paciente. Exacto, porque podemos, primero dejamos un plan de entrenamiento, de qué ejercicio vamos a trabajar ahora, se capacita al paciente, a los familiares, el quinesiólogo, al terapeuta, a todos los que quieran participar dentro de la, para que él sea más fácil poder entrenar. Buenísimo. Y después hacemos seguimiento, puede ser vía telefónica, vía llamada, ellos siempre están llamando, tienen dudas, y estamos constantemente como orientándoles en cómo mejorar su rehabilitación. Buenísimo. Tremendo trabajo entonces de Triinfed, muchísimas gracias por estar hoy día en el programa. Y nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa, con más información para usted. Antes le quiero recordar que www.doctorencasatv.com es el lugar donde tenemos este y tantos segmentos que son de su interés. Hacemos la pausa y volvemos. Muchas gracias.